El hombre se ha dado Dios y de la hija María Ajo de la boca, ajo de Jesús María El hombre se ha dado Dios y de la hija María El hombre se ha dado Dios y de la hija María El hombre se ha dado Dios y de la hija María El hombre se ha dado Dios y de la hija María